Entonces, ¿qué ofrecemos? ¿Qué te ofrecemos? Sesión fotográfica. No, papá, diversión con el 4K. Eso es lo que ofrecemos a los otros. Es que sí está chido. Primera vez que lo veo así, ya afuera. Ojalá que me esté fallando el sonido esta vez, Armando. Ya está cerca y ya estuviera silbando. Vaya, pero ojalá te escuche. Armando. ¿Cuál voltaje, papá? Pero nomás me acerqué aquí y ya. Se acabó. Hola. Hola, hola. Hola. Ay, Dios. Hola. Hola. Oiga, oiga. Escuche, escuche. Y dijo que no había nada de eso. Hola. Me tapo, me tapo. Hola. Pues sí, pero usted dijo que aquí podía estar y nada, y nada. Hola. 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 Bueno, más o menos. Hola. Pero en esta no, solo en aquella. Hola, hola, hola. Vaya. Ahora sí. Estamos ready. Como dijo, Armando, nosotros ofrecemos diversión a lo grande, pero gratísimo. Sugar. Yo te pedí una mesa redonda, no esta, y te pedí dos sillas de allá de la casa de las fichas. No pedí esto. No, ajá, pero vos sabés dónde están las mesas, por lo menos. Y hay alguien que va a estar dos sillas de allá de las... No están chambones, Messi. Hasta habíamos hablado de qué iban a traernos eso. Hay sapo, vos que no has hecho nada más y ni quiera eso. Hay sapito, sapito. Llegás a las once del día y ni... Ay, sapo. My God. Miren, no, a lo mejor que sí dijimos lo que... ¿Vas que sí? Ay, Dios mío, qué gente. Sí, imagínense. ¿Quién lo sacó? ¿Quién fue? ¿Alguien tuvo que haber sido? Nadie. Ajá. Miren los bancos que hay, Dios mío. Ay, esta gente va. Vaya. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. ¿Quiénes faltan aquí? Yo veo un poco de la plaga. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes? ¿Ustedes? Ay, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Ah, pero sí falta aquello de todas maneras, pa? Ok. Vaya, entonces, ¿dónde están los bancos de la plaga? ¿Quiénes faltan? Levante la mano de que falte, por favor. Vamos a ver. ¿Quién falta? Julio. Ay, vienen las chicas. ¿La diablo? ¿Dónde está la diabla? Diablo. También. Chiclín. ¿Qué? ¿Qué? No sentí nada todavía. Un hormigadito. ¿Todo? Sí. ¿Ya me la medía? Ahí está. Yo dije que te dieran agua porque... Ahí está el tarrito en la cocina. Gorda, anda, dame. ¿Ah? Anda, dame, polvito. El comando de hombre, va. Sí, pero ahora empieza a saltar y va a empezar a activarse. ¿Y el 12 y el 13? No importa. Siempre le va a servir. Yo andaba un poquito de sueño y ya me lo quitó por completo. ¿Sabe cómo se hubiera visto bonito poner unas lámparas que estaban allá abajo en las puertas? ¿Para? Unas lámparas aquí para... Ah, las... No, pero va a ser estorbo porque aquí va a haber un desastre. Un desastre. Aquí no confiere tener nada porque aquí va a salir quedado... ¿Iba a quedar? Vaya, 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 vaya. Ok. Ajá, químelo. No, hasta allá no va a llegar. No me preocupes. Vaya, entonces ahora sí, ¿quién falta ahorita? La diabla, ¿qué es donde está la diabla? ¿Quién la ha visto en la diabla? En el baño. En la baño. ¿En cuál baño? En cuál. Diabla. ¡Corte! ¡Corte ya! Mexicana, ¿por dónde vas? ¡A sacar el tiempo! Ah, vaya. ¡Pati! ¿Ya te bañaste? Ahora sí. Vaya. No, sapo, anda por la casa, la bicha, está yendo a las sillas. Ajá. Vaya, entonces ahora sí. Antes que nada, bienvenidos a todos los visitantes que nos acompañan este día. Levanten la mano, por favor, los suscriptores que nos hacen el honor de acompañarnos en este séptimo aniversario. Muchísimas gracias. Y de parte de La Plaga, un recibimiento de esta manera. ¡Un fuerte aplauso! Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por venir a celebrar con nosotros este séptimo aniversario o siete años de trayectoria ya como El Salvador 4K. Temprano nosotros estuvimos recordando, estuvimos haciendo memoria de cómo había surgido esta idea del Salvador 4K. Y desde que comenzamos hasta hoy que estamos acá. Si quiere, cambiense, cambiense de silla, por favor, que su peluca me tapa todo. Como Tafo. Ajá. Vaya, ajá. Entonces, estuvimos recordando y haciendo memoria de los siete años. No me digas que por dos banquitos te llevas un carro, sapo. ¿Qué? Y se lleva Felipe. Todavía. Y se lleva un pico. ¿Y querían que fuera otro con él? ¡No, muy rápido! Es que es lo que estábamos hablando, cómo nos hemos acomodado, va, eh. Imaginen que por ahí cien metros lleva un carro y se lleva Felipe. Menos de cien metros, va, eh. ¡Qué barbaridad! Este, Bessy, una de las bichas que vivan en la casa esa. Ustedes tienen que caminar esto todos los días, pa. Imaginen, se va a estar en carro. Pero, 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 ando corriendo, va. Papá, corriendo, llega más rápido que todo lo que se dé, el carro lo agarrá y te va, le pones freno de mano y todo. ¡Ah, pero rápido, a Chile! ¡A Chile! ¡Ah! ¿Cuánto le tarda usted en llegar de aquí a la casa de los bichos? ¡Ay, ni dos minutos! ¡Qué barbaridad! Te aseguro que estas dos van a andar buscando la llave del carro, encenderlo, dar la vuelta allá, ponerle freno de mano, ir a la casa, entrar, llevarse a Felipe, Felipe, venite. ¿Cuánto le tarda ahorita, viejo? Como siete, ocho minutos. Y caminando, hubiera sido dos minutos, como digo, adiós. ¡Un camino! Exige un carro. Dice que exige un carro, dice, con chofer. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la mesa necesita cámara. No, la necesitan, todavía no. Ahí la tenemos ya, 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 ya lista, vaya. ¡Púrate, diabla! ¡Felipín! ¡Eh! ¿Diste? Todo, pula. ¡Púrate! ¡Mírala, mírala, acomodándosela! Vaya, entonces, como, no miren atrás, no miren para atrás, no miren para atrás. Miren para atrás, por favor, no miren para atrás. Y todos vienen para atrás. ¡Ja, ja, ja! Siete años que Dios nos ha bendecido muchísimo y hemos avanzado, hemos progresado y así como comenzamos pequeñito, pequeñito, ahora somos un poquito más grandes. Si nos comparamos con la vida de un niño, estamos como la edad del bichito este. Párese, por favor, bichito. Estamos así como él. ¿Cuántos años tiene usted? Siete. Siete años. Estamos así, miren. Nos falta mucho por madurar. Recuerden que... ¿A la suya, viejo? ¿Ah? No, a la de pululo. Ajá. Vaya, entonces, imagínense, un niño como él. Somos como él, un niño. Nos falta mucha trayectoria todavía. Si Dios nos presta vida, nos regala salud, nos falta todavía pasar por la adolescencia, luego la adultez y llegar como pululo a la vejez. Viejo, ya todos vestidos de primavera, el día de los quinceañeros de Calalba. Sí, verdad. Es cierto. Es cierto, podemos celebrar a una quinceañera. Maja. Entonces, hasta el momento estamos todavía como niños. Como niños, ya no en pañales, sino como niños. Ya disfrutando de esa edad mágica. Donde todo... Como niñas también. Donde todo es diversión, donde todo es alegría. Así que, ahí estamos nosotros. Siete años después, estamos un poquito más grandes de que como nacimos. A esta altura somos 1.5 millones, un poquito más de suscriptores. Gracias a Dios, porque es un buen número. La verdad que es un buen número. Así es de que, celebrando estos siete años de entretenimiento, de diversión, de desestrés. ¿Está correcta la palabra? Sí. Para los editores. Desestrés. Desestrés. Allá me comentaba Alex, ¿verdad? Alex me comentaba... Yo, bueno, más que todo hablaba por la mamá. Me decía, mi mamá es uno más de todos los que les agradecen por sacarlos de un momento difícil. Dice que, ¿cómo se llama su mamá? Berta. Berta. De ver. Ajá. Muy bien con nosotros. Seis años y medio. Seis años y medio. Prácticamente desde que comenzamos ella nos sigue. Así que, ella, pues, cuando ha estado en momentos difíciles, momentos que tiene que sacar algún tipo de alegría, de algo que la saque de unos problemas, ahí hemos estado nosotros como el Salvador 4K. Así que me decía Alex, yo sé que muchos suscriptores se lo dicen, cada vez escucho en los videos que le dicen, de que ustedes han servido como terapia, pues, ahora vengo yo y también se los digo a ustedes como uno más, de los que le dicen, de que ustedes han sido terapia para mi mamá. Y aquí están, miren, primera vez que nos visitan acá, así que, bienvenido Alex y familia. Berta, bienvenido. Y esperemos que se la hayan pasado bien y que se la estén pasando bien. Ahora viene, súper, súper, ok. Ahora viene un pequeño, pequeño show, ajá, o varios, varios puntos artísticos, porque aquí, aquí en realidad en el 4K hay mucho, pero mucho talento. Pero le quitamos el tal y nomás quedamos con lentos. O sea, aquí hay madera, bienvenido. Ajá, madera podrida, papá. Del costillón que le llamamos, o sea, desperdicio. Pero bien, eh... ¿Qué pasó? Pero bien, este, esperamos, esperamos sacarles un poquito de, de, de sonrisa, una sonrisa, alegrarles, alegrarles el rato a las personas que nos visitan y, y obviamente, a, a las personas que, que nos ven a través de los videos. Ese es el propósito y, como le mencionaba también al principio, esto es de los eventos que nosotros hacíamos al principio, cuando interpretábamos artistas, cuando hacíamos locuras y cuando la gente se reía arcajadas. Así que esperamos que, eh, esta ocasión, usted se lo pase de lo mejor. Ustedes, nosotros y ustedes también, todo mundo. Esperamos que se la pase de lo mejor.